Informe Botello. Un juego específico por banda, un juego específico que además le permite generar superioridades numéricas con laterales de largo recorrido, pero que, y aquí lo estamos explicando en esta infografía de imagen, esa espalda de los laterales donde suele sufrir muchísimo. Por eso el Betis, como hizo el otro día ante Mallorca, debe, tras recuperar el balón, ponerlo en la banda contraria. Y esta imagen, este córner, que si se le hiciera un zoom podrían ver perfectamente los espectadores las distintas escenas dentro del área, refleja que este equipo, Las Palmas, acciones a balón parado, suele sacar rédito. Una manera de atacar, como se ve en la infografía, primer, segundo palo y a la corta, que generaba el gol de Molero al segundo palo. Importante también un equipo, Las Palmas, que ve portería contraria. Es un equipo que llega mucho, que tiene picos de posesión, esto lo hizo ante todo un Atleti Bilbao, rozando el 65%. De nuevo, por banda izquierda, ese ataque. Hoy, Aitor Ruibal, como lateral, debe estar muy atento a las incorporaciones de los futbolistas ofensivos. Y que, si se le deja pensar, si no se es agresivo, tiene jugadores en el centro del campo para poner ese balón a espalda de la defensa. Unos automatismos muy claros de Las Palmas, que pese a tener gran posesión de balón, pese a tener muy clara la manera de jugar, cae vertiginosamente partido tras partido. ¿Por qué? Porque sin balón se parten. Aquí vemos una de las ocasiones que materializó Sunset contra Atleti, que precede de un saque de banda. Vemos centros laterales, fijaos cómo al final no se marca bien, porque Las Palmas tiene ausencia de concentración en este tipo de parámetros del partido, las estrategias. Es un equipo que con balón funciona muy bien y sin balón sufre muchísimo, sobre todo cuando los rivales lo someten desde centros laterales. Por ejemplo, aquí lo vemos antes a la vez, cómo Stoico centra ese balón, que al final acaba siendo un gol en contra de Las Palmas. Por eso el Betis hoy debe confiar en sí mismo, debe confiar en la manera de jugar, de llevar el balón rápido a las bandas, de ser un equipo que intente perforar los costados para buscar los centros laterales. Un equipo de Las Palmas que hoy, sobre todo anímicamente, viene tocado por esas 20 ocasiones en las que no ha visto la ocasión, contando la temporada pasada Isidro, y es un momento desde el minuto uno de salir muy agresivo, no me cansaré de decirlo, porque esos primeros 15 minutos van a decantar seguramente el devenir del encuentro. Gracias Botello, tenemos que aprovechar ese déficit defensivo. Gracias Botello, tenemos que aprovechar ese déficit defensivo.